La insuficiencia renal de mi madre, como consecuencia de su diabetes, empeoró y en la primera visita con el nefrólogo se plantea que el trasplante de un donante vivo es la mejor opción de tratamiento. Yo no quería que me lo diera. Trasplantarme sí, pero que tú no me lo dieras. Bueno, no quería, pero yo le dije que los equipos médicos estaban para asegurar que yo fuese un buen candidato para dar un riñón. El trasplante directo entre ella y yo, hay un problema de compatibilidad y entonces hay mucho riesgo de que ella lo rechace y entonces se nos plantea la opción de un cruzado. Se buscan otras parejas que también tengan problemas de incompatibilidad entre ellos y lo que se hacen es intercambiar los riñones. Hacemos dos meses trasplantados y de momento todo ha ido bien. Dolor, pues no he tenido dolor. Ningún día, ni en el hospital, ni fuera. Ahora origino más que antes. Hijo, guapísimo. Gracias. Gracias. Gracias.